Vamos con la información de inmediato porque Quito superó los 101.000 casos de COVID-19 con un sistema sanitario que trabaja al límite y en otros casos sobrepasa su capacidad. A esto se suma un incremento en la demanda de tanques de oxígeno por pacientes contagiados en estado grave. Tenemos un reporte. Quito se mantiene como el epicentro de la pandemia en el país. Presenta una tendencia de aumento de casos en las últimas semanas y de acuerdo al registro del Ministerio de Salud, superó los 101.000 contagios de COVID-19 con un sistema sanitario que atraviesa una situación compleja por la alta demanda de atenciones. La situación en la actualidad es alarmante porque tenemos un crecimiento en los casos de pacientes con síntomas respiratorios. Tenemos que decir nosotros que en la actualidad estamos funcionando al 123%. Un claro ejemplo es el hospital IES Quito Sur, que amplió su capacidad para pacientes COVID. Sin embargo, la unidad de cuidados intensivos está llena, con una lista de espera de 45 personas. Nos hemos extendido ya con 12 camas más para atender a pacientes con COVID positivos con sintomatología respiratoria moderada severa. La saturación en hospitales obliga a muchas familias con pacientes COVID con complicaciones respiratorias a buscar tanques de oxígeno para que sean atendidos en casa. Fausto Cepeda, gerente de una distribuidora, señala que la demanda se ha duplicado. Una familia destina a diario entre 50 dólares para recargar de oxígeno un tanque y esa dinámica se repite durante el tiempo que la persona presente problemas respiratorios. Es para mi hermana, sí, es por lo del COVID. Cada semana sí representa un rubro para la familia. Sí, lo que más es la vida de un familiar. En otra distribuidora ubicada al norte de Quito también se registra un incremento en la demanda. Según la administradora es un panorama muy parecido cuando Quito vivió los días más difíciles de la pandemia. Se ha incrementado a raíz del feriado que tuvimos de febrero y de las votaciones y ha habido un incremento de un 30% alrededor. Por ello no debemos bajar la guardia cuando estamos a puertas de un nuevo feriado, informó Priscila Cadena. Mira tú la situación que están viviendo nuestros hermanos capitalinos. Una cosa impresionante lo que se vive es el centro ahorita, el epicentro del coronavirus acá en el Ecuador. Más de 101 mil contagiados, oxígeno no hay en la capital. Se acabó el oxígeno, o sea, los tanques que nos alquilan prácticamente está todo saturado. Las clínicas, la unidad de cuidados intensivos, no hay ni una sola cama. Está atiborrado totalmente todos los hospitales, las clínicas. Y esto que sea un llamado de atención, si se quiere, un alerta, una alerta pero enorme para las demás provincias, las demás ciudades para no llegar a ese tipo de situaciones. No, lamentamos totalmente que haya gente desobediente, gente que no es responsable, que no está acatando las normas de seguridad y bioseguridad. Y esto quiere decir, o mejor dicho, da como resultado que todo esté colapsado por este coronavirus. Pensaban, ah no, es que ya poco a poco se va yendo. Mentira, el coronavirus sigue y nosotros tenemos que protegernos. No hay otra manera, esperar una vacuna, ya vamos a hablar más adelante de la vacuna, pero todo este mamotreto de la vacunación y todo ha sido peor, creo yo. Por eso lo único es seguirnos cuidando todas las normas de seguridad y bioseguridad dispuestas por el COVID. Y no estar esperanzados simplemente por la vacuna, porque en países como Chile, por ejemplo, que tienen una gran cantidad de personas vacunadas, más de 5 millones de personas, y ocupando uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a lo que se respecta a vacunación, y ellos ya han confinado el 70% de su población. O sea, aún así continúan las medidas restrictivas allá. Aquí en Ecuador el mundo se ha relajado, el mundo se ha tomado como que no pasa nada, que no usa la metalilla. Ahí están las corridas de toros, ¿se acuerdan las corridas de toros? Las corridas de toros, por cierto, las personas salen a los lugares sin mascarillas, salen a lugares donde hay mucha concentración de personas, no pasa nada. Es que estamos comiendo, bueno, en todo caso hay que tratar de tener en cuenta que esta situación no ha pasado, más bien está empeorando. La curva sigue en ascendente. De acuerdo, y más allá de la corresponsabilidad ciudadana, yo también me quedo pendiente de cuál será el pronunciamiento de las autoridades, de los alcaldes, ¿no?, en cuanto a las medidas que van a adoptar de restricción, ya que se viene un feriado de Semana Santa y podría ser peor. Ya vimos los resultados del carnaval, también de las elecciones, de algunas graduaciones, bueno, ya las autoridades lo han mencionado, pero yo sí estoy a la expectativa de qué va a pasar, porque considero que sí deben ser medidas más fuertes, evitar movilizaciones para contener la pandemia, porque no queremos que esto se desborde. Ya mencionaban también que las unidades de cuidados intensivos están al tope en nuestro país. O sea, hay feriado, Adriana, y de ahí hay elecciones. Imagínate. Claro. Bueno, en todo caso...